Todo en la vida son rumbos, adioses y bienvenidas Allí donde hubo llegadas, muy pronto habrá una partida Así llegué yo a la vida, crecí junto a mis hermanos Y un día como cualquiera dije, viejito, me va yo Y los amores llegaron y me enseñaron a irse Que hay que saber despedirse cuando la magia ha acabado Llegó de pronto una niña con sueños y novedades Pero se fue un día lejos, diciéndole eternidades Todo en la vida son rumbos, adioses y bienvenidas Allí donde hubo llegadas, muy pronto habrá una partida Todo en la vida son rumbos, adioses y bienvenidas Allí donde hubo llegadas, muy pronto habrá una partida Todo, 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 todo en la vida son rumbos Adioses y bienvenidas Adioses y bienvenidas